¡Los vamos Rafa con la canción! ¡Ya me vacuné! No sabes, me acabo de vacunar, me bailo en mi brazo y me siento algo extraño Tengo 18 y ya lo pude hacer, estoy bien tranquilo, ya me vacuné No sabes, me acabo de proteger, me hice y la corto un aler Y ahí se me acionaron, y eso me dice fe, y estoy bien tranquilo, ya te deja ver Se puso la China, tan chico a su ojo, se puso la Pfizer, me siento más gringo Se puso la rusa, me siento rosuzqui, mientras chilina Se puso la China, tan chico a su ojo, se puso la Pfizer, me siento más gringo Se puso la rusa, me siento rosuzqui, y bien tranquilo La Jaison, la Sputin, la Pfizer, ¿cuál duele más? No me toca lentura, ni nada de más Tiene la moderna para vacunar, estoy protegido y puedo costear Había sentido emoción así, con mi vida, así, con mi vida El vacunatón, el vacunatón, era el vacunatón, el vacunatón El vacunatón, el vacunatón, el vacunatón, el vacunatón Cerrata, en el Estadio Juan Ramonja de Vargas, para la historia.